...file de grandes campeones, para lo que vamos a solicitar que bajen al ruedo, por favor, que nos acompañen aquí para la entrega de los premios a cada cabañero, en la medida que van desfilando al presidente de la Federación Rural del Uruguay, al ministro de Ganadería de Cultura y Peque, al ministro de Ganadería de Cultura y Peque, al ministro de Ganadería de Cultura y Peque, al director de exposiciones de la Federación Rural del Uruguay, señor Rafael Ferber Altagay. Les vamos comunicando, en tanto esperamos a la autoridad que vengan por acá, para acompañarnos en esta ceremonia de entrega, detalles de cómo sigue esta ceremonia y algunas otras, que nos parece que son de destaque, además de todo lo brillante que tiene la Expo este año, como todos los años anteriores. inmediatamente después del desfile de los grandes campeones, hacemos el encuentro entrevero de tropillas y gran premio, un concurso, por supuesto, al tropillero, que primero en tropilla y su tropilla, el gran premio Lalo Pérez Sulti. Eso es inmediatamente después del desfile de los grandes campeones. Terminado el encuentro de tropillas, por primera vez, una muestra de recados a nivel internacional, recados de Brasil, Argentina y Uruguay, recados que vienen montados con gen, con agras, tanto jinetes, hombres, mujeres, con vestidos tradicionales, con rojo tradicional, de acuerdo a la época del recado, que se hace por primera vez en este ruedo. Así que están todos invitados a continuar compartiendo todas estas actividades.